Estamos con Juan Pablo Manzanero, que despotricó contra TV Azteca. Bueno, fíjense que el hijo de Armando Manzanero, que lo estamos viendo en este momento en pantalla, pues despotricó contra MasterChef Celebrity. El domingo se estrena MasterChef Celebrity a las 8 de la noche en México, ¿no? Y donde vamos a ver a Talina Fernández, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, pues resulta que acusó a la producción de no elegirlo por saber cocinar, por lo que retó a los jueces a un duelo de cocina. Después de haberme confirmado en MasterChef Celebrity en México y no haber quedado por saber cocinar, invito a los jueces y que compitan contra mí en un programa amistoso y así que puedan mejorar la calidad de producción del programa en nuestro país, escribió Juan Pablo Manzanero. Fíjate qué interesante lo que está diciendo, pero además tiene razón. Porque, a ver, en los elegidos hay gente que se sabe que no saben cocinar. Por ejemplo, Talina Fernández, ella lo ha dicho, no sabe cocinar. Pepe de Pepe y Teo, no sabe cocinar. Ay, Alex, pues es que si metieran a puro que sabe cocinar, ¿dónde queda el chiste de ver cómo hacen el ridículo? Claro, pero a lo mejor me está imitando. Claro, pero aparte, ¿por qué lo desprecia? Imagínate todas las anécdotas que pudimos haberlos enterado del maestro Armando Manzanero. Claro, claro, claro. Además, si sabe cocinar, pues imagínate, está bien chilo ver a alguien que haga arte con la cocina. Además, cuando cocinas tienes que estar de buen humor. Si puedes cantar, pues canta y te sale más buena la comida. Pues sí, no, yo creo que estuvo mal que le confirmaran y después le dijeran, no vas porque sí sabes cocinar. Eres ventaja para los demás. Pero, por ejemplo, Stephanie Salas, en la temporada pasada, sí sabía cocinar, pero como Luis Miguel, el chisme, estaba Frida, estaba Michelle, estaba todo el rollo de la dinastía final, pues claro que vas, aunque sepas. Claro. No, ella sí sabía, y había otra que sí sabía. Como don Armando Manzanero murió, pues, digamos que en paz, y no hubo escándalo por su herencia ni nada, pues este señor no tiene chisme que dar, ¿no? Pues sí, fuera hijo de Vicente Fernández. Pues ahí sí. Según las reglas no escritas, por lo visto, de Masterchef. Mauricio Mancera tampoco sabe cocinar, dice Ivonne Montero. No, tampoco. El de Moderato tampoco. Ese lo sacaron rápido en el pastelero. O sea, mínimo ya contamos cinco. ¿A quién? ¿A Jay de la cueva? No, al otro. No me acuerdo cómo se llama. Nomás conozco a Jay. No, Jay no está. Oye, vamos con... Oye, ¿está rifándole a Peña Nieto? Mira, Lesslie también quiere un beso de Peña Nieto. Ay, no sean así. Pero, ¿cómo por? Pues, no sé. Ay, no. Crush. Yo le di un beso a Germán Montero y fue gratis, dice princesita. ¿Cómo? Ay, no, 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 no. Cuánta soledad. Ha, 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 ha. You're... ¡Gracias!